¿Usted qué haría si fuera violada? ¡Ay, mierda! ...le pega a una mujer. Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres que... ¿Pero qué hacías para que te pegara? ¿Cómo yo qué? ¿Hiciste algo, algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que nadie tiene el derecho a levantarte la mano. No, ya sé, ya sé. No, pero el motivo por el cual te levantaba la mano y me pegaba. ¿Ah, los activos? Ah, no, cualquiera. Desde tocar la llanta del auto con el cordón. Está mal hecha mi pregunta. ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que...? ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad que es una... Pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No. ¿Eso es riesgo? No, eso es una perversión. Claro, la perversión es algo... Eso sí... Con una predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, no, eso no es el caso de que yo sea un perverso o un psicópata. Como es mi hermano. ¿Cómo se pide? ¿Qué haces? ¿Cómo se pide? Tal cual. ¿Dónde hay una cama? Ay, mierda. ¿Querés recrearlo? Ay, pero mierda. La mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas la magia negra. Que le habías mandado un vestido manchado, no voy a decir, porque estamos en la mesa. Sucio, que se lo tiraste o que lo dejaste ahí. Y que, bueno, que fue muy desagradable, que no fue una sola vez, que fueron tres veces. Lo ha dicho Mabel, la madre de Jorge Ibáñez. ¿Es cierto eso? Contestame, mirame y contestame. Me estás mirando de una manera extraña. Sí, porque yo te, como vos lo dijiste muy bien, creo que tenemos que dejar a los muertos en paz. En alusión a esa carta de Luis Ventura dice que tu hijo te había escrito. Yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Y yo es lo, es eso. Son sabias palabras. Hay que ver las cartas de Ventura. Porque son tus palabras. No, bueno, bueno, bueno. Son sabias tus palabras. No tiene nada que ver con lo que yo te estoy preguntando. Nada que ver. Si estamos hablando de un muerto, me parece que... Bueno, pero te estoy preguntando si es verdad que vos le mandaste un vestido sucio. Yo no me voy a rebajar a contestar esa pregunta porque... A mí me lo contó Jorge. Jorge Ibáñez me lo contó. Bueno, por eso yo creo que hay que dejar a los muertos en paz.